Bien, tranquila, abuso, en familia. Me siento feliz de estar acá en el cierre. Yo creo que este tema no podemos estar saliendo, pero aquí con la familia, la verdad, eso es algo que tenemos que valorar. Pues lo valoro porque yo creo que esto ya llevaba más de cinco años fuera de casa, o sea, la verdad, estudiando en la universidad, estudiando en Tigre, y estar acá ahora, pues yo creo que lo tenemos que valorar, porque no sabemos cómo volvamos a estar fuera, si no sabes, y volvamos a regresar. Sí, mira, aquí, la verdad, me recibieron muy bien, no hubo, no sé cómo te diré, como la exclusión de que, ay, me gustaba el equipo, la verdad, sí, jugadora que llegaba, jugadora que hayan recibido, si se llevaba a ir, o ya no sé, en el equipo, porque a lo mejor no era lo que estaba diciendo el entrenador o el equipo, no era lo que necesitaba, pero, claro, me incluyo que tuvimos un buen recibimiento tanto del entrenador como del equipo. Obviamente hay cosas buenas y malas en el equipo que sea, en este caso, mis salientes, fue buena, fue gracia, la verdad, no me quejo de nada. Estaba aquí en su momento, no tuve minutos, pero, a pesar de eso, tuve dos campeonatos, y creo que, por ahora, pocas, la verdad, presionan en eso, pues, yo digo, no hay palabras para agradecerle a la gente, a la afición, al corte técnico de club, o sea, fue un sueño, porque fue mi primer equipo, porque fue donde debité, porque fue donde fueron campeones, donde cumplí campeona, pero es que, simplemente hay que agradecer, a pesar de los buenos, los malos momentos que se habían vivido, o se crean que pasé en malos momentos, la verdad, no, fueron buenos, la mayoría, entonces, simplemente agradecer a cada la gente que me apoyó en su momento en sus actividades. Sí, la verdad, mira, tiene que ser con la gente, es una afición, como lo dice su nombre, no incomparable, que juegas o no te va a apoyar, que si te equivocas o no, siempre se va a alentar, obviamente se va a reclamar, cuando ellos consideran que saben que puede dar más, y creo que en cualquier equipo, eso se lo van a, pues, a decir, no, vamos a decir, sabemos que puede dar más, venga, que van a apoyar, siempre va a haber palabras de aliento, porque ellos nunca faltaron, entonces, y, bueno, es que es buena suya, este, y, pues, sí, sí, todo lo que hicieron, a lo mejor, por todo lo vivido, ¿no?, del partenazo, las atajadas, etc., pero, pues, simplemente, el hecho de que, tal vez ahí ya no era, como que, si, considerada, pues, simplemente, lo único que hice, es, se ubica, es otra oportunidad, este, a quien le va a, me la, me brindaron esa oportunidad, y la, a la acepté. La verdad, no te puedo contestar eso, porque, cuando yo entré al entrenador, creo que, también ya no estuvo, entonces, no fue como que tú, o sea, alguien me hace una chiquita, y me dice, no, pues, a lo mejor eso lo lleno está, ok, y me sacan, pero, pero no se está mal, entonces, creo que no paran las cosas, ¿no?, entonces, ahí, si yo desconozco, simplemente me ayudaron las gracias, y lo único que podía hacer, pues, fue eso, ¿no?, buscar otra oportunidad. Sí, así, en palabras simples, no es tan miedo, o sea, así como, llegué a esa final, a esa mentalidad, ese, esas ganas de seguir ganando, creo que siguen siendo las mismas, obviamente no han bajado, y tal vez, han mejorado, pero, sigo trabajando, sigo luchando, sigo haciendo lo necesario para estar bien, físicamente, mentalmente, este, obviamente, si lo dejo del lado del tiempo, pues, de una mejoría, pero, pero, si la fórmula sigue siendo la misma, el trabajo, la dedicación, la disciplina, todo eso, no ha cambiado, este, y, ¿por qué te digo?, o sea, después de este campeonato, vino otro, tuvo bolivillas, sí, a lo mejor no hubo minutos de juego, pero, seguimos estando firmes, o sea, esperando la oportunidad, como te digo, trabajando, con disciplina, con medicación, entonces, creo que, el hecho, así es, la, es fundamental, es, mantenerse, o sea, sí, como es el trabajo, es para mejorar, pero, el hecho, es eso, mantenerse, y no, no bajar, como así, Claro que sí, este, como te comentaba hace rato, veníamos haciendo una buena racha, lástima que, hubo, por este paro, este, pero sé que, regresando, vamos a hacer un buen trabajo, y primero yo, pues, Pues, mira, a nivel de institución, yo creo que ninguno, porque las dos son grandes instituciones, y, pues, simplemente, eh, el hecho de que, cuando uno, como persona, quiera trascender, hace que la institución sea, la mejor, entonces, y, no se me hace, si hubo, o sea, mentires, no hubiera trabajado, o no, etcétera, la flojera, no exprés normal en redes sociales, etcétera, porque, realmente, van a, van a, a, a ser actores, ¿no?, van a pensar que es una mala institución, pero, en cambio, si yo trabajo, si, le demuestro, que estoy capaz de aparecer en cualquier institución, voy a, voy a hablar, dar a hablar, o, en este caso, voy a hacer que la gente hable bien de la institución, y eso lo hace grande, entonces, yo creo que, porque la institución es grande, es buena, desde cuando, uno, lo haga ver así, lo haga sentir así, y, este, en la ocasión, creo que he trabajado, o había venido trabajando de la mejor manera, simplemente, tenía que esperar al momento, se dio, y todo se cambió en mí, y, pues, se dio, la oportunidad de regresar a, a las canchas, y me he pasado a poner minutos, ayudar al equipo, y, yo creo que, pues, no nada más, de mi parte, digo, también juegan diez más en la cancha, y, pues, también los goles, a, y las barrigas, los pases, lo que son de la mejor manera, pero, concluir un momento de atrás, en la portería, eh, yo, en lo personal, me creo que, como Ángel Martínez, como la persona, que soy, ni más ni menos, este, tiene victoria, este, ganar un título, y, sino a unos, peduarios, este, pero, simplemente, aportarle, lo más en que, todo el equipo, se ponte, que no sirve más, simplemente, lo que me toca, y trabajando, teniendo disciplina, a mí misma, este, y dejar que las cosas pasen, darse tiempo al tiempo, y, este, te repito, y, cuando regresemos, debemos saber lo que estamos haciendo, para poder seguir, trabajando con él, bien. y, Gracias por ver el video.